Buenas noches, 2 de octubre del año 2022, son las 2 y 17 minutos de la mañana. Yo estaba investigando para ver si en estos tiempos existía un atleta, un deportista, una figura del deporte que sobresaliera con respecto al resto de los que lo acompañan en su disciplina, que sobresaliera, que fuera una figura de clase mundial y que hiciera historia. Yo quería encontrar una persona así como Michael Jordan, como un Mohamed Ali, como un Rey Pelé, o Diego Armando Maradona, un jugador de clase mundial como un Cristiano Ronaldo, pero pro grande, o sea, pero alguien que en este momento fuera como el mejor de todos los tiempos, pero que estuviera activo. Yo lo estaba buscando, o sea, ¿quién será ese deportista que podemos decir que es una celebridad? Y es el mejor de todos los tiempos y está activo. O sea, como el Michael Jordan o el Mohamed Ali, o esa figura legendaria, histórica, que está, bueno, haciendo historia y, bueno, destacándose como el mejor, indiscutiblemente, no solo de este tiempo, sino de todos los tiempos. Y yo estuve revisando las informaciones de los deportes, o sea, lo hacía como hobby y me encontré precisamente a ese atleta, lo encontré. Si tenemos a alguien que está activo, que es muy famoso, lo tratan como una celebridad y es catalogado como, o descrito como el mejor de todos los tiempos en su deporte. Tenía que ser el keniano Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge es un deportista keniano que compite en atletismo, como especialidad en las carreras de fondo y en la maratón. En la maratón es bicampeón olímpico, bicampeón olímpico y campeón mundial en el 2003 también. Creo que él ganó en Río de Janeiro, 2016, y ganó después en el 2021 en Tokio, en la Olimpiada. Y volando el récord de Abel Edikila y otro competidor por ahí, o sea, el ganar el oro en maratones y ser el mejor. Estaba buscando otra información aquí de Kipchoge. Kipchoge. Fíjense en esto. Kipchoge ha ganado 12 de los 14 maratones oficiales que ha corrido. Un récord sin precedentes. Incluido 8 mayors, o sea, los mejores, y posee el récord mundial de la distancia en Berlín, logrado en Berlín 2018 con 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Una cosa inédita, una bestia, pues. O sea, Kipchoge, por aquí estuve viendo también parte de su récord. O sea, puros primeros lugares, ganando, bueno, en tantas competiciones, quedando primero que a mí me llamó poderosamente la atención en Tokio, que los jóvenes que competían con él, con esta estrella, con esta celebridad, buscaban tomarse fotos o salir en cámara al lado de Kipchoge, porque es una celebridad muy grande. Es una estrella, es un héroe nacional, es una bandera de ese país, de Kenia. Y bueno, yo veía que trataban de acercarse y a ver qué se les pegaba. Él nació en 1984, tiene 37 años, nació en el distrito de Nandy, en Kenia, y está actualmente activo. Por ahí tengo un trabajo de Kipchoge, que me llamó poderosamente la atención. Él dice, o sea, una frase que él respeta de Paulo Coelho, y dice, si quieres lograr el éxito, no te mientas a ti mismo. Si quieres lograr el éxito, no te mientas a ti mismo. O sea, sé honesto contigo mismo, lo que está diciendo esa frase. Y la tiene en su cuarto Kipchoge. Un hombre que te gana, bueno, miles de dólares al año. Creo que ganó más de 600 mil en una temporada. Y por ahí ganó recientemente, el hombre sigue haciendo historia. Ganó el 25 de septiembre del 2022 el maratón de Berlín. El maratón de Berlín de este año, de 2022. O sea, que sigue ganando y sigue rompiendo las marcas. Una cosa increíble. Estaba viendo si en verdad había batido el récord, ¿no? De Berlín. Y sí, estableció récord mundial. Lo había hecho en el 2018 con dos horas, un minuto y 39 segundos. Y este hombre, ahora, el 25 de septiembre del 2022, en la maratón de Berlín, acaba de establecer récord del mundo con dos horas, un minuto y 9 segundos. Acaba de establecer un récord mundial y es el deportista que más figura, el más importante, bueno, de esta época y de todos los tiempos. Acaba de batir un récord, chico. A los 37 años en la maratón. Por eso es que allá donde él vive, creo que en Kenia, ¿no? Él es oriundo de Kenia y yo creo que él vive allá. El hombre mantiene una regla de los entrenamientos de levantarse a las 5 de la mañana y se le unen jóvenes kenianos allá mismo en su país para ver que si haciendo el mismo entrenamiento, a la misma hora y la misma distancia, pudieran por lo menos acercarse a los buenos resultados que tiene Luke Kitschoke en cuanto a su carrera profesional. Es una celebridad, acaba de batir récord recientemente. Es noticia en el mundo. Lo hizo en Alemania ahora y... Y en verdad es el deportista que yo creo que más ha sobresalido con respecto a su contemporáneo en una actividad física, deportiva o... Bueno, el Luke Kitschoke es... Si tú querías buscar un Muhammad Ali, un Michael Jordan de estos tiempos, tienes que mirar el atletismo y tienes que ver la grandeza y la figura. Bueno, y... Lo que ha logrado el Luke Kitschoke por décadas, pues. Creo que estaba invicto, está invicto, vamos a ver desde qué año está invicto este hombre que no pierde. Él quedó segundo en el 2013. Tenía varios primeros y quedó segundo en el 2013. Y no pierde... Bueno, a excepción de una maratón de Londres que quedó octavo. Quizás tuvo inconvenientes ahí. Pero desde el 2014 hasta la fecha, 2022, solamente hubo una maratón que quedó octavo y del resto todos son... Tres, cinco, siete... Puro primero. O sea que es una... Es algo... Impresionante, en verdad. La... Lo que está haciendo en su carrera profesional, el Luke Kitschoke. Si querían buscar un hombre de inspiración, un hombre de éxito, un hombre triunfador, que él dice, según la regla de... La norma de Pablo Coelho, si quieres tener éxito, no te mientas a ti mismo. Tienes que mirar el atletismo y... Y ver la vida y obra de Luke Kitschoke. Entonces, yo quería destacar la... La vida de este señor. Quería... Mostrárselas. Voy a colocar algunos links que de pronto te puedan servir y... Y espero de que... De que, bueno. Que te sirva de inspiración. Como un hombre que está alejado de su familia, cuando está entrenando, cuando está viajando, los sacrificios que hace... A la larga... Consigue el éxito... El Luke Kitschoke, en verdad. Y... Apunta el sacrificio y... Y lo logra, pues. Lo logra. O sea, ser el mejor, pero... El mejor entre... Entre sus contemporáneos actualmente. Es una figura de clase mundial. Es la estrella que brilla en el momento. Todos quieren acercarse a él. Todos quieren entrenar con él. Todos quieren tomarse fotos con él. Todos los miran. Era la máxima estrella de... Prácticamente de los Juegos Olímpicos de Tokio. Era como... Como este nadador olímpico norteamericano. Como Michael Ferry. En la natación. Que fue... Que batió récord en ganando medallas. Bueno, así es el Luke Kitschoke, pero en el atletismo actualmente. Es el mejor de todos los tiempos en su especialidad y... Y está... Y acaba de batir un récord del mundo. Y... Y está activo actualmente. Cada vez lo hace mejor. Y va llegando a los 40 años y cada vez lo hace mejor. Y es increíble, en verdad. Bueno, entonces finalizo lo de... La reseña informativa, histórica... De Luke Kitschoke. Que acaba de batir récord del mundo en maratones. Me tiene asombrado... Sus actuaciones. Sí encontré a un deportista que brilla, pero a lo grande. Y es todo un fenómeno. Es muy seguido en el mundo. Me imagino que en África será un héroe nacional, pero inmenso. Del tamaño de una catedral. Y en el mundo, pues en el mundo, pues en el mundo he respetado, reconocido y admirado este hombre de Kenia, de 37 años, que lo gana todo. Y no tiene rivales en su pasión, en lo que hace, que son las carreras de fondo. Bueno, si te gustó este trabajo, este video que estamos realizando, por favor, regálame un like, para saber que en verdad te gustó, lo hice bien. Un me gusta. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos trabajos, en estas exposiciones, hazlo por favor. Si quieres escribirme algo en la caja de comentarios, bienvenido sea. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta, como siempre. El Yuka Kitschoke lo gana todo. Batió récord ahora, 25 de septiembre de 2022, en Berlín. Y bueno, lo gana todo. En verdad, el mejor de todos los tiempos en su especialidad deportiva. Bendiciones para todos.